Te motivo para que, en medio de tus circunstancias y tu desesperación, reconozcas que no puedes más. Acércate a Dios y ríndete. Humíllate en su presencia. Clama a Él diciendo, yo realmente quiero alinear mi voluntad con tu voluntad. Yo te aseguro que podrás ver tu milagro, pero cuando esto suceda, es muy importante que reconozcas el poder y la grandeza de Dios. Sé que ceder el control absoluto de tu vida a Dios no es una decisión fácil, pero ¿sabes qué? Te garantizo que sí es la decisión más acertada. Dándole el control de tu vida a Dios, tendrás paz y libertad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nada ni nadie más puede darte.